¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Día de hoy, video parte 1 de Texas, estamos en San Antonio. Un oasis urbano de vida nocturna y cultural. Es famoso por sus misiones españolas, el álamo, el paseo del río y la torre de las Américas. ¡Están en el aeropuerto en Christmas Day! ¡Muy bien! Bueno amigos, ni estaba tomando mi... ni estoy con la máscara. Soy uno más healthy que he tomado en mi vida viajando. Y ya vamos a subir el avión dentro de poco. Estamos en el K16 en Jellploo. ¿Hay que estar en el K16? Sí, la verdad. Sí, se arregla el cabello. Nos vemos en San Antonio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegamos amigos! Estamos en San Antonio, Texas. Comiendo nuestra primera comida texana. Lachos. Y ya nos deino como si fuera Summer, pues les tocó ponerse a gusto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nuestra primera comida aquí en San Antonio son nachos, pero brisket es nachos. A Sarah no le gusta. haja haja así tal haja así tal hola amigos ya estamos en el taxi yendo a nuestro primer hospedaje que es obrient botín hotel justo al lado del river walk que ya vamos a ver qué es esta es Sara que dejó su cerveza botada aquí que te dijo el señor ¿cómo vas a gastar el dinero? te pagas el precio de todo aquí vamos a tomar el café en la mañana por aquí entramos aquí está la lamparita Sara y yo vamos a compartir la cama que es más grande que las dos juntas una refrigeradora como el test para trabajar porque obviamente vamos a trabajar desde acá Sara que nos va a mostrar el baño como está el baño ¡ay! tiene bañera me muero pero es que no pasa perfecta me encanta esas fotos como de magazine debo decir literal que son así con esos bañeros si ve los regales de Nadia voy a hacer algo todas las bomb que te hicieron bañar porque somos limpios impecables siempre y luego vamos a salir sobre todo porque me regalaron 40.000 jabones en navidad no sé por qué me regalaron tantos jabones en navidad no sé que me han querido decir entonces ya salimos del hotel y ahorita Sara va a ser guía turístico con su mapa no se lo puede aquí sí queremos ir a comprar sombreros ya casi queremos ir a comprar ganado por acá vamos, vamos, vamos y hay un lugar que se llama La Villita la villita la villita, villita y allá vamos acabamos de llegar el lugar más turístico de San Antonio que es The River que literal hay un río en el medio y alrededor hay restaurantes y la gente viene a caminar y a pasear tiene una necesidad romántica Sara con su novio el cowboy que todavía no conseguimos pero pronto lo vamos a conseguir lo que ella no sabe es que hemos venido a buscarle el marido acá ya no hacen una misión y ahora estamos subiendo a La Villita les voy a mostrar porque el paisaje está espectacular y ya siento que estoy como en esta película de Coco o Encanto una de las dos pero las casas son muy diferentes muy diferentes y están decoradas con cosas navideñas sería como muy gracioso que me cayera y justo lo grabáramos un calor que me hace sentir en verano un calor que necesitaba estamos tomando un café que tiene whisky tiene crema yo sinceramente entonces mira y por acá una entrevista cortos bueno cheers ya que Ana no cheers conmigo segundo esto es un coffee o una bebida de licor no la tomen es muy mala bebidas alcoolicas solo en bebido para mayores de 18 años es como un granizadito de café y le echan whisky so far so good nos vamos a mover a Texas Sara y yo porque somos personas muy loving y quieren como para vivir en New York a cada gente linda marica le habla uno porque si le ponen conversa le dicen marica nos invitan a la cuenta nos invitaron drinks gratis H&M o sea la gente super amorosa y buenas vibras así real no se peace and love peace and love y y ahora llegamos a una tienda de souvenirs se puede ser souvenirs pero tiene como un montón de cosas que me recuerda a México saben porque que descubrí que Texas y California antes eran parte de México México no ha nacido para esta cultura ¿no? yo nacido para ver telenovelas no para no para para ser doña barba barba 76 décadas después de cerrar la misión el álamo se convirtió en una inspiración y motivación para la libertad durante la independencia de Texas y en la calle hay al frente y como un montón de actividades como de juegos de museos de replay aunque usted no lo crea guineas y así un montón de actividades para hacer y aquí en san antonio también puedes rentar scooters eléctricos bicicletas eléctricas miren y acabamos de encontrar este gift shop amigos es un museo vamos a pasear por aquí para ver qué tal nuestro amigo de la etiquetería de la etiquetería de la etiquetería Chima Award es de San o no? de Be even Clifton New Jersey eso y lo que se Sara todo el día me ha tenido tomar alcohol yo no se que le pasa ni que no hacemos prendas ni nada literal la entrada del museo esta 22 dólares y puedes agarrar una bebida y pasear por todo el museo con la vez Y este video viene auspiciado gracias a Stella Artois. Así, East Siders. Y la mamá. Tu marido sale. T.O.O. Muchas gracias. Por favor, que te parezca el museo. Gracias. ¿Sara, qué te parece el museo? Una chimba brica, no puede tomar forma de males y todo. A ver, el rangers. No, el rangers. ¿Qué? Están al piso, al piso. Paseando por este museo. No tan entretenido, viviendo como si estuviéramos en San Antonio, pero mil millones de años atrás, en medio de la cultura cowboy, donde hay como letreros así, donde dicen como que se busca, guantes y tan recompensa, y hay barriles. Como eran las prisiones. Es que es el ronquio, chicas. Porque obviamente el ladrón era cowboy. Qué miedo. Aquí es. Este museo es global. ¿22 dólares? Lo vale completamente. Es tan real como que escuchan los sonidos, el ambiente es como si hubiera gente alrededor tuyo. Es súper súper cool. Eso. La cerradita. Este contenido no es apto para gente sensible con animales muertos. Algo yo no creo que sean animales de verdad. Quiero creer que son falsos. Los americanos. Esto es una atracción que no te pierdas. Entras aquí y esperas ver lo inesperado. ¡Claro! Es una luz. O que Tower. ¿Vale que is here it and that goodman there is new house? Men I'm here. Did you see your country as a dog? Son my kids. clean Rat. Este many dudes we eat. Granji. En California, please. porque estamos súper cerca a Riverwalk, encontramos este mall increíble. Comedado de un helado. ¿Se quiere? La Riverwalk se transforma de noche, es como otra cosa totalmente diferente, con 500 mil personas más, pero las luces están espectaculares. Y hay mucha vida nocturna, hay música en vivo, hay muchos perritos, paseos en bote. Estamos de vuelta en el hotel O'Brien. Nos vemos mañana. Good night. A la cosa, la cosa, el centro, el centro, todo mal. ¿Sí quedan de linda? Cuéntanos, obvio, siempre. Tiene whisky, café, cream. Whiz cream. ¿Y qué más? Crema de cacao. Algo de cacao ahí. Cosas, cosas. A ver, espérate, yo les digo. Es como gran y salte. Venga, amor, es como gran y salte. No, 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 no.